¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Luzel Stadio para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Hoy se juega un partidazo de cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022. Ecuador contra Argentina. Ocho equipos, sí, señores. Ocho solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semi. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a riesgo. ¡Adiós! 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 presentamos a los 11 de ecuador pero cuánto fútbol hay en un 451 como este si primero defenderse después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente el 11 titular de la argentina así como lo vemos cinco en el fondo tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente empezamos el partido nos ponemos las pilas argentina mira cómo lo supera esto promete a mueves aquí el palacios ha sido una brillante atajada del arquero córner que juega en corto vamos a hacerlo de nuevo entonces otro tiro de esquina al córner al área estrada muy atentos que se viene la selección ecuatoriana con este tiro libre por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta me parece que está muy eufórico este jugador vamos a seguirlo muy de cerca es una de las grandes estrellas de este partido dentro de todas las cualidades fernando que ha dicho es perfecto pero hay que distinguir algo por encima de todo la definición de cabeza es inmejorable hay córner a favor de la 3 saque el córner ahí nomás ahí está carlos cruizó ahora qué bien que le había pegado pero no entró ese kill palacios ahí va palacios ángel correa con la pelota leandro paredes pelota regalada por argentina ángel correa ángel mena ángel mena ojito es una gran bocha ahí está carlos cruizó en el valencia que bien ha defendido leandro paredes ángelito correa se ha quedado muy bien con la pelota tremendo ese pase ángel correa ángel correa mueve la pelota en corto ahí está carlos cruizó en el valencia qué buena forma de detener este ataque rodrigo de paul avanza cuña balón que ha regalado messi qué enorme habilitación conozco capa de ver algo llegó el cortador tremendo carlos cruizó en el valencia se pone delante con esto y ahí está llegó el primero señores volvemos al tiki taka que resulta imposible de defender ahora te digo este jugador es un fenómeno eh porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir y es que seguimos con el partido uno a ciro ecuador pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral y así de fácil se ha quedado con la pelota león messi va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar el gol se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo valenciano ahí levanta bien la pelota calentamos la garganta empezamos a gritar o no pelotazo que va el palo por ahora ahí se termina todo la verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores sino también para los que están sufriendo en la tribuna si esa pelota llegaba a convertirse en gol bien arriba la presión tratando de recuperarla buena recuperación en zona de peligro avanza Kunis y está metiendo el zona de ataque ahí está el empate atentos que la jugada sigue el tapadón del arquero hasta ahí se dio lo que se daba otra vez la bocha cambia de dueño fue el bombazo gol zapatazo le pelota de rosario messi qué golazo clavó hay tablas en el marcador uno para cada uno hay tablas en el marcador uno para cada uno que dura barrida esto merece al menos amarilla amonestado el argentino después de esto Mario después de esta tarjeta yo creo que se va a tener que cuidar mucho ahí está cero cruzó en el valencia date quieto le dijo Leo Messi Lionel Andrés Messi Ahí va Palacios Ahí recupera la pelota en su área Marcha el cuadro ecuatoriano Y en el último tercio Atentos que se viene ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol Y algunas de ellas terminan en goles Argentina que saca y a ver si pueden responder del gol que han concedido Entra y sin dudar Lionel Andrés Messi Ángel corría con la pelota Por ahí la tiene Montiel ¡Esto lo contamos! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Estrada Balón de cruzo Filtraron el balón ¡Se viene! ¡Un partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Y acá volvemos a la repetición Y acá volvemos a la repetición Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Han adicionado tres minutos más al juego Ángel Correa Estrada Fracaso Tototote Lo que acaba de pasar con este pase abajo Lionel Andrés Messi ¡Ajuega Palacios! ¡Este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! Acá en el Lucelisterium El árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso ¡Empezó! ¡Empezó! Arranca la segunda parte Y la defensa ecuatoriana Tendría que ser más mala que cuchillo de plástico Para perder esta ventaja ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! Se les acaba de ir una ocasión maravillosa Para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo Pero esa pelota no quiso entrar Carlos Grueso Ángelo Preciado Avance Argentina en el ataque Y cambia de posesión ante el ataque Leandro Paredes Y puede llegar al descuento Gran acción defensiva ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente Se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho 3 a 2 en la pizarra de bañas Festival de gol Ángelito Correa Se le fue la pelota De acá se pueden descolgar en transición Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta Valencia Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Vamos a ver De nuevo Por favor, señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado La verdad es que acá le pega Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un golazo Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Hasta ahí llegó la jugada Ojo que trae compañía Las antenitas de vinil están detectando La presencia de una contra acá La tiene Estupiñán Ataque ecuatoriano por el costado Acá alcanzamos gol Gol de la Trí ¡Gol! El ecuatoriano Gran trabajo colectivo de la Trí Para clavar un gol Que llena de emoción A toda la grada ecuatoriana Le pegó Fernando con alma y vida El arquero Nada que hacer El partido que continúa Vaya grata noticia Que está dejando Ecuador Con semejante ventaja Gonzalo Montiel Leandro Paredes Ojo que la tiene Romero Leandro Paredes Rodrigo de Paul Parece que las pelotas queman La han regalado Cuidado con ese pase Cerca Viene ahí el portero Lo corta sin viva ¡Gol! El arquero primero Grom protagonista Un gol con suspenso al final La verdad que la tajada del arquero fue muy buena Porque la repetición lo remuestra Pero con tanta mala suerte Que no la retiene en la pelota Da rebote Y esta que termina el gol Con esto la pizarra Se pone seis goles a dos Sigue la pregunta para Ecuador Con la ley de la ventaja El despeje para mandar lejos El varón Atentos con esta Que es clara ocasión De gol ¡Gol! Cayó otro Nomás ¡Gol! Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundo Eligió Lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera Y con tanta fuerza Que nada Pudo interponerse Entre la pelota Y la red Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase Que acaba de entregar! La tiene Estupiñán Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De Genio ¡Cera gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Y al final se dio Muy bueno el trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del ar Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Ángel Mena Ángel Mena ¡Esta puede ser! Acaba de evitar el gol ¡Viene ahí el portino! Lissandra Martínez Leo Messi Leo Messi Este sabe Explorando el botón De buenos Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Un momento Para un cambio En la selección argentina Ahí va Messi Poniendo la pelota Donde quiere Bueno Malito Un cabezazo Que le llegó Como un peluche El arquero Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió un pelo Pueden ir a volar En el contraataque acá Que patee nomás Una pelota que llegó Despacito Despacito Hermosa barrida Permis Estupiñán Incapié Es quien la tiene Hace bien el equipo Esto de mover la pelota ¿No? Marcos Acuña Lautaro Martínez Viene Rodrigo De Paul Esta fuera Sacarán Desde el arco Quedan ocho minutos Por jugarse Torres Ángel Mena Acá tiene el gol Buen bloqueo defensivo Maestro Fijate bien Cómo están vistiendo Tus compañeros Tepo de la cata La perdió Argentina Estrada Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Amonestado El argentino Después de esto Mario Después de esta tarjeta Yo creo que Se va a tener que cuidar mucho La sustitución En el cuadro Luis Celeste Buen bloqueo Quedan tres minutos Para que concluya El compromiso Ojito Que hay un tiro libre Para el lado De la triza Y viene Esta pelota Quinta para Ecuador Lo que se pretermina Montones Mira la que acaba de hacer Atentos a la reacción En la tribuna Cuatro minutos Le han dado al partido Valencia Torres Por ahí va Grueso Incapié Quien lo tiene Pitazo final Y se puede ver Ahí está La alegría En el rostro De estos jugadores Que acaban De conseguir boleto A la siguiente ronda Bueno la verdad Fernando Que el equipo Mira Me parece que el utilero No va a tener que lavar En las camisetas Jugaron con una tranquilidad Espectacular Y ya están En la próxima ronda Música ¡Gracias!